El Congreso de Periodismo Digital ha cerrado su décima edición batiendo todos los récords de asistencia. Durante dos días distintos profesionales del sector han analizado el presente y el futuro del periodismo digital a través de ponencias y debates que han hecho las delicias de los casi 400 asistentes. Durante este viernes las grandes protagonistas han sido Leire Pajín y Soraya Sae de Santa María que han sabido captar la atención de un Palacio de Congresos abarrotado. Durante la clausura del Congreso se ha entregado el premio Blasillo de Huesca al periodista Juan Andrés Muñoz y el punto y final de este foro de encuentro ha llegado de la mano del alcalde de Huesca, Fernando Elbog. Y bueno, pues gracias a todos aquellos profesionales que han pasado a lo largo de estos dos días por aquí, por este auditorio, por este Palacio de Congresos, y han ido desgranando sus posturas, sus puntos de vista y han enriquecido una vez más todo lo que es el mundo del periodismo, el mundo de lo digital y por tanto esencialmente el mundo del presente, pero esencialmente del futuro. Y el periodista Nacho Escolar. Es probablemente la que sufrimos la crisis más grave que ha vivido jamás la prensa en su conjunto, pero quiero hacer mío el adagio anarquista de cuanto peor mejor, o cuanto peor mejor en algunas ocasiones y para algunas cosas. El periodismo digital no solo saldrá fortalecido de esta crisis, sino que la situación que estábamos viviendo en la prensa en general va a acelerar ese desenlace, ese cambio de la vieja a la nueva prensa. El colofón a dos intensos días de análisis de la profesión periodística ha llegado con el premio a la mejor cobertura en blogs, cuyos sorprendidos ganadores viajarán a Londres gracias a su trabajo durante el Congreso. Gracias.